Bienvenidos, este es un avance en las informaciones que usted podrá ver en detalles en nuestra edición mediodía de Noticias 12. Estados Unidos acusó de narcoterrorismo a Nicolás Maduro y ofreció 15 millones de dólares por datos que lleven a su arresto. Ministerio de Salud asegura que el segundo caso positivo de coronavirus continúa transitando en periodo crítico, sin empeorar. Empresario turístico Milton Arcia asegura que una comisión de la Dirección General de Transporte Acuático del MTI ha llegado hasta el puerto de San Jorge a inspeccionar la denuncia que interpusieron en contra de barcos de la empresa portuaria nacional. Ampliación de estas y otras informaciones en nuestra edición mediodía de Noticias 12. Actú New York Actú Actú Gracias por ver el video